En este 2015 se celebrará la edición número 32 de las Olimpiadas Intercolegios Profesionales, el cual tiene como anfitrión a los profesionales de la medicina. En esta oportunidad se le ha denominado Julio Bazán Liñán, en honor al médico y deportista que ha sido delegado olímpico de su institución por 25 años. En este momento se ha logrado obtener como delegado en 15 oportunidades el título de campeón de estas Olimpiadas, de las 31 que se han realizado.